... Porque para ir por arriba, por la vía de Costa Azul, es muy lejos. Entonces tenemos la canoa, cruzamos el bus, ya nos espera aquí a las 6 y 20, cogemos el bus y nos trasladamos, sea al trabajo, sea a los colegios, escuela. Es una buena ayuda el motor y la canoa. Es obra que no podíamos imaginarnos. Hemos hecho los mejores esfuerzos por conseguir una canoa nueva, igualmente el motor nuevo. Por supuesto, el compañero presidente deberá también apoyar con el tema de los chalecos. Y una forma de prevenir cualquier contingencia, especialmente con niños y niñas pequeños, es justamente el tema de los chalecos. Son ya parte de la norma de seguridad, ¿no? Y decirle que el día de hoy hacemos, conjuntamente con el gobierno parroquial, la entrega oficial de este motor y también de la canoa. Agradecer mil veces, nosotros nunca pensábamos que íbamos a tener este apoyo, pero damos gracias por tener aquí este apoyo a la comunidad. De parte de la comunidad, la victoria, damos gracias. Gracias.